Señora, ¿no sabía que venía de visita? Vine a pasar una larga temporada. Mi hijo necesita de mi compañía y de buena comida. Pero... ¡Mapá, por fin llegó! ¡Qué alegría! Llega las maletas de mi mamá en la habitación de huéspedes. Claro. Mi amor, ¿usted le puede hacer un favor a mi mamá? Por supuesto. Pero primero voy a preparar de comer. Olvídese de cocinar. Yo vine porque mi hijo extraña mi comida. Ya no soporta comer esas cosas que usted le prepara. Perdón. Mi amor, es que yo le dije a mi mamá que usted no es buena para la cocina. Eso le pasa por dedicársele al trabajo. Y no ponerle cuidado a su marido como debe ser. Es que las labores del hogar son parte de... ¡Es de la mujer! Mi hijo es el hombre de la casa. Él no tiene por qué aprender a cocinar. Y menos comerse de la comida que usted le prepara. Ay amor, más bien va a darle las cosas a mi mamá. Sí. Mamá, está neja tanto tu comida. Niña, si quiere tener contento a mi hijo, aproveche mi visita para que aprenda a cocinar. ¿Cuántos días va a pasar con nosotros? El tiempo que sea necesario, mi amor. Es que usted no me dijo nada sobre la visita de su mamá. Porque esta casa es tan suya como de mi hijo. Esas son cosas que yo de hablar con... Enrique, señora. ¡Qué grosera! Esto lo estoy haciendo para que mi hijo no la deje. Como usted mantiene tan pendiente de su trabajo. Mamá, espere. ¡Mamá! ¡Le tiene que pedir disculpas a mi mamá! ¿Qué? Necesito que le pida disculpas a mi mamá. Yo no tengo por qué pedirle disculpas. Yo no le falté al respeto. ¡Claro que sí! ¡Ay ya! Me tengo que ir a trabajar. Yo no entiendo usted por qué no puede ser como mi mamá. Una mujer que nació para ser ama de casa. Y dedicarle toda su vida a su marido. ¡Para eso son las mujeres! Usted está tan equivocado. Yo quiero una mujer que me trate como me trata mi mamá. Sí, cómo no. Y más le vale que vaya aprendiendo. Porque si no lo contrario me va a perder. ¿Qué hace señora? Organizando esta habitación que está hecha un desastre. Usted no tiene por qué hacer esto. Yo se lo pedí. Usted tenía que consultármelo primero. Esta también es mi habitación. Esta es mi casa. ¿Y usted por qué no puede aprender un poquito de mi madre? ¡Ay ya! Dejé de compararme con su mamá. Yo le dije antes de casarnos. Yo no nací para ser ama de casa. Yo quiero crecer profesionalmente. Y las gestiones de la casa no las compartimos. Mi hijo no tiene por qué hacer oficios de mujeres. Son tal para cual. Hijo, usted va a permitir que esté insolente y me falte al respeto. Mira el favor de pedir disculpas a mi madre. Yo no le voy a pedir disculpas. Yo le voy a pedir es que se vaya de mi casa. Usted no sabe lo que está haciendo. Esto es el colmo. Se va a ir. Y se va a llevar al flojo de su hijo. Porque ni trabaja. Aquí la que sostiene esta casa soy yo. Porque él no hace nada. Amor, por favor. Por mujeres como usted. Es que existen vagos como su hijo. Y se van. Hijo, haga algo. Sí. Que se ponga a trabajar. Y deje el machismo. Eso es lo que tiene que hacer. Pero apréndalo afuera de mi casa. Cuando salgan los papeles del divorcio. Yo los llamo. Para que se pueda casar con su mamá. ¡Inútil! ¡Se van! No! 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 Gracias por ver el video.